Se llama mil dólares, mil dólares, piensa que la cartita ganadora, así no va a tomar lo de una semana de trabajo, me metes una, papá, por favor, lo más que sea la ganadora, mil dólares, a la cartita ganadora, solamente vale 50 pesitos, y la pueden comprar con su amigo, con su primo, con su cuñado, con su suegra, hasta con el pinche Sancho, ándale, jajaja, ¡hora Cachacuanga! ¡Ande! Esos pinches pañacos, esos pañacados, una mentada de madre, ¡listo quesito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ito aquí a la banda!